Buenas noches amigos de Vox y Lucha, estamos con el apestoso mayor, quien esta semana engalana nuestra sección de Recordando la Escena. Recuerden que estamos desempolvando el archivo de Vox y Lucha y nos encontramos ahí con esta fotografía que están mirando ustedes en pantalla, donde vemos a un Mr. Niebla pues con Shocker, están juntos, Shocker todavía usaba máscara y pues queremos saber qué recuerdos trae esa imagen para Mr. Niebla. Pues bueno, antes que nada, un saludo a todos los lectores del Vox y Lucha, un saludo del Rey del Huancó, apestoso mayor, el caballero medieval, estamos hablando del recuerdo, así me anunciaban antes, el hombre elástico también así me anunciaban, Mr. Niebla, y yo pienso que antes de haber contratado un, yo iba a decir psiquiatra, y es un, acuérdeme, ¿cómo se llama? Para hacerla más dinámica a la entrevista, a los arqueólogos, para encontrar esas fotos de Vox y Lucha, claro que sí que me voy a acordar mucho de cuando fui campeón de parejas con Shocker, estamos hablando del 95, no, 96, 96 por ahí, 97, fui campeón de parejas, nos enfrentamos a Cien Caras, Universo 2000, nos enfrentamos a los Head Hunters, nos enfrentamos a Silver King, a Tejano, en paz descanse, infinidad de Dr. Wagner, Emilio Charles, muchos, muchos recuerdos, ahorita en esa foto me recuerdo mucho, ya que esas, esas presentaciones, esas chamarras muy vistosas, en ese tiempo se veían como de astronautas, astronautas, aunque nos hacían, burla que parecíamos una pareja de payasos, ¿no? Por los colores. Por los colores, ¿no? Y claro, esto es que un tiempo que salíamos del mismo color yo y Shocker, o sea, era una pareja firme, una pareja sólida, y en ese tiempo pues éramos el gusto, ¿no? La juventud, estamos hablando de ese tiempo, la juventud y la esperanza de la lucha libre que ahora es, ¿no? Cuando usted observaba la fotografía, veía que, bueno, pues vaya un Shocker, me decía, más delgado, mucho más delgado. Yo pienso que todos, ¿no? Obviamente evoluciona el Pokémon, como ahorita lo estamos diciendo, ¿no? Ya, obviamente, ya muy lastimados, tanto como Shocker, tanto como mi persona, Mr. Niebla, pues ahí ya tenemos ya, ya este, varias lesiones, obviamente no, yo ya tengo 25 años de carrera, creo que a lo mejor, no sé cuántos, pero creo que más o menos estamos al mismo tiempo yo y Shocker, y creo que ahí está. Es muy grato ver todos esos recuerdos, ¿no? Y creo que Box y Lucha debe de tener mucha, mucha, mucho material para mostrarle a la gente que estos luchadores de ahora, que a veces yo a lo mejor soy muy criticado por mi estilo ahora de cómo lucho, ¿no? Pero creo que este luchador lo ha creado la misma gente, y a lo mejor es la gente que critica a Mr. Niebla, la que critica a Shocker, a lo mejor es gente nueva, ¿no? Gente que no conoce, que no abre un libro, que no abre un antecedente, o no ve la biografía de un deportista como es Shocker o Mr. Niebla, ¿no? Yo claramente le he demostrado a mucha gente que he sido luchador a ras de luna, que sé ser llaves, pero actualmente como mi personaje no me exige ser eso. Tarde o que temprano, a lo mejor más tarde ya voy a mostrar realmente quién es un luchador profesional, como es Mr. Niebla. Muy bien. Oiga, y en los colores de esos vestuarios que vemos, las máscaras, ¿usted y Shocker los eligieron o alguien se los propuso? Bueno, sí, nos poníamos de acuerdo para salir obviamente del mismo color, como luchábamos de parejas, para darle claridad que éramos un dúo, ¿no? Como Batman y Robin en ese tiempo, ¿no? Yo y Shocker. Y la fotografía fue tomada en los vestidores de la Arena México. Aquí en los cosillos de la Arena México. Muy bien. Amigos, pues ya ven, continuamos desenvolviendo recuerdos esta semana. Por supuesto, tenemos el honor de tener al apestoso mayor, Mr. Niebla. Muñeco de alambre. Ya los demás ya se lo saben. Muy bien. Seguimos aquí en Box y Lucha. Buenas noches. No se pierdan la lucha, la mejor lucha está en el Consejo Mundial. No se pierdan la lucha, la mejor lucha está en el Consejo Mundial.